Aunque me duela el alma A donde iré no importa, no intentes detenerme Con tal sabes de sobra, que en mano fue quererte Con tal sabes de sobra, que en mano fue quererte Dale, agarra, acá sube No creo en tus promesas, no me hagas juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, no se caniniste No quiero estar mañana, simcado y triste Tire Cirilo, que está ahí, en la calle Más atento de la calle No está Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar Bebí los desengaños, robe las amarguras Bebí los desengaños, robe las amarguras